Hola amigos, buenos días, espero que estén muy bien, me da un gusto saludarles. Mi nombre es Sandy, soy nueva subiendo contenido en YouTube. Y miren, en esta ocasión vinimos a Hidalgo a visitar al abuelo Isaac. Y aquí estamos apreciando, no me quise ir sin antes grabar este video de la hermosa naturaleza que Dios ha creado. Desde escuchar los pajaritos cantar en un nuevo amanecer. Aquí está la nopalera, una enorme nopalera, ya con bastantes tunas. Es un fruto muy delicioso que pronto podemos degustar. Bueno, vamos a seguir caminando por la nopalera. Está muy bonito, admirar la hermosa naturaleza que Dios ha creado. Es muy bello. Bueno, a mí me gusta estar observando, apreciando, admirando hasta un nopal. Vamos a ir para acá. Y miren qué bonito, aquí están los borreguitos. Ay, qué hermosos están los borreguitos, demasiados gorditos. Ya listos para una rica barbacoa. Se asustaron, ya se fueron hacia allá, me vieron. Luego, luego huyen. Pero a ver, vamos a apreciar a los borreguitos. Qué lindos están. Ya bien gorditos. Pachoncitos. Hasta se escuchan los pajaritos cantar. Y cuando hacen ese sonido, yo me imagino que están cantando, alabando a Dios. Qué hermoso. No me quise ir sin antes grabar este video para tener este hermoso recuerdo de cuando visitaba al abuelo Isaac. Caminando aquí entre su nopalera. También tiene unos cactus. Están bonitos. Esos son del tío Isaac. Vamos a verlos. Vamos a verlos.